y qué onda señores cómo están bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de su amigo y servidor el chito como no con muchísimo gusto señores sí sí así es trayéndoles hoy un nuevo videito vídeo en el cual en esta ocasión vamos a traer un update de no no señores este nuevo banco de brasil digital 100% que nos ofrece una tarjeta de crédito excelente que yo no me he cansado de recomendar bueno pues el día de hoy estaba abriendo la aplicación de nubank y me apareció este banner que pueden ver ustedes en la parte superior que decía que pues debo de actualizar mis datos una actualización de datos señores y esto es con miras a lo que se sabe que no pues puede estar trayendo va a estar trayendo más bien nuevos productos nueva oferta comercial aquí a méxico no sabemos exactamente todavía qué es recientemente vimos lo que fue la comunidad no la creación de la comunidad no e incluso hicimos un en vivo que si no ha sido a ver te voy a dejar en la parte superior para que puedas ir a verlo una tarjetita donde nos registramos en la comunidad no no está haciendo cosas bien interesantes y se vienen definitivamente pues nuevas cosas nuevos productos que pues ojalá que estén a la altura de lo que ha hecho este pues nuevo banco con su tarjeta de crédito su excelente atención y servicio al cliente entonces pues bueno vamos a actualizar nuestros datos a proceder a ver qué es lo que hay que hacer para que pues nos puedan ofrecer nuevas cosas lo que sea que se venga de parte de nuestros amigos de nu de la comunidad morada y de la moradita señores y pues bien señores pues para proceder a actualizar los datos es tan sencillo como presionar en el banner que nos aparece y ya nos lleva a la siguiente ventana que dice lo siguiente pues bueno que necesitan actualizar los datos que no va a tardarse más de dos minutos y que lo prometen y bueno pues que qué vamos a hacer simple y sencillamente corroborar nuestros datos no firmar nuestro contrato verificar que todo esto sea correcto y responder un par de preguntas nos dicen que sí que es un trámite pero hecho al estilo de nubank sin letras chiquitas y sin absolutamente nada complicado no simple y sencillamente pues validamos nuestro número de teléfono tal cual lo colocamos y nos envían un código por sms el cual pues nos llega de manera muy muy rápida a nuestro a nuestro celular lo colocamos y es tan sencillo como validar nuestros datos nos aparecen todos y cada uno de nuestros datos rfc curp ocupación nombre género en fin todos los datos simplemente es tan sencillo como validar que sea correcto y pues listo vamos a dar clic en donde dice continuar y nos piden dos preguntas básicamente nos preguntan si hemos tenido algún puesto directivo en el gobierno o alguno de nuestros familiares directos lo ha tenido familiares directos como padre madre hermano hermano nieto nieta en fin damos clic en no en mi caso pues no es no es el caso no aplica entonces pues bueno tan sencillo como eso y luego nos van a decir que pues ya tenemos que firmar el contrato no lo podemos revisar que siempre sugiero yo que revisen estas cosas no que están firmando que es en sí el contrato de nubank que es todo muy transparente de manera muy fácil y aquí ya solamente colocamos nuestra firma autógrafa como la tuviéramos en nuestra credencial es cuestión de colocarla y listo nos dicen que ya no tenemos que hacer nada más y que con esto pues nuestros datos quedan actualizados nuestro expediente también y pues listo que ya con eso hemos cumplido con este proceso de la actualización de datos es la verdad muy muy rápido muy sencillo y pues bueno esto con miras les repito a ver qué productos qué servicios nos tiene que ofrecer nubank en un futuro pues muy cercano no ojalá que se ve en alguna cuenta de débito algún tema de inversiones no sé tal vez la tarjeta de ultravioleta en fin hay muchísimas cosas que se pueden venir para nubank recordemos que nubank adquirió la sofipo a cala yo también les hice un vídeo de eso que si no han ido a ver les voy a dejar una tarjetita en la esquina superior derecha también para que puedan ir a verlo con la adquisición de esa sofipo bueno pues se abren muchísimo las puertas a obviamente estar regulados y a temas de inversión a temas de débito de ahorro entonces pues hay que estar muy pendientes señores yo voy a estar 100% pendiente voy a estarles trayendo todas y cada una de las novedades de la comunidad morada de la comunidad no también ya estoy por allá si ustedes están en la comunidad allá está su amigo y servidor el chito también voy a tratar de estar activo de estar respondiendo pues cosas y pues nada señores yo espero que les haya gustado este vídeo déjame un comentario ya te apareció este banner de actualizar tus datos ya lo hiciste no lo has hecho todavía quizás no te piden que los actualices hazme saber tus experiencias en la sección de comentarios señores dale like a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo estos vídeos de finanzas y de tecnologías señores y recuerda seguirme en mis redes en insta en face en tiktok donde voy a estar trayendo más contenido de valor para ti señores espero que les haya gustado muchísimo este pues rápido vídeo con el update de la actualización de datos de nu y pues nada pendientes de las novedades que nos traiga este gran neobanco de origen brasileño y listo gracias por haber visto este vídeo señores y nos vemos en la próxima bye bye